¿Se repita lo que pasó en Las PASO? ¿Tuvieron que esperar el escrutinio definitivo? ¿Hubo situaciones confusas? Esperamos que esta Argentina le está pidiendo al presidente, a quienes gobiernan, que se tomen las cosas con mucha responsabilidad en este contexto y esperamos que la carga del provisorio sea el reflejo de lo que va a ser el resultado definitivo. Eso es lo que espera toda la ciudadanía. Victoria, hoy a la mañana el Intendente Garro decía que el resultado va a estar alrededor de las 10, 10 y media de la noche y que no iba a pasar lo mismo que sucedió en Las PASO porque precisamente había muchas menos listas. ¿Vos creés que esto es posible? La verdad que me parece que nadie tiene esa plena certeza porque necesitamos que el comiso se desarrolle hasta las 6 de la tarde y después dependerá justamente de con qué velocidad se cierra cada mesa. La verdad que es hablar sin el real conocimiento. Creo que nadie, ni siquiera culota, puede saber efectivamente cuánto tiempo llevará. Pero creemos que tiene que haber un sentido de mucha responsabilidad y cuidar estos días históricos donde la gente se va a expresar.